Nuestros amigos de Casinelli hoy nos mostrarán su línea de griferías, en la cual encontraremos no solo diversos diseños, sino varios conceptos como lo son el ahorro de agua o el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver en la siguiente nota los diferentes modelos que tenemos para cualquier necesidad. Paola Sandoval, asesora de ventas de la tienda Casinelli Piura, está conmigo y nos va a mostrar todas las opciones que tienen en su línea de griferías. ¿Cómo estás Paola? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gaby. En este caso vamos a hablar de todo lo que son griferías. ¿Y qué me puedes decir que los clientes deben saber al momento de adquirir una grifería para su casa? Principalmente se debe preguntar dónde va la conexión, el punto de agua, si está en el mueble o en la pared. En este caso tenemos productos que son lavatorios con conexión al mueble. Puede ver este que es para un bol, conexión a la pared, son directamente así. Las monocomando son estas, exactamente. Esta es una línea muy convencional en lo que es la línea Bainza. Tenemos las duchas semi españolas. A diferencia de la española es de que la española es un platillo mucho más amplio, el chorro más grande. Nos encontramos acá con la línea minimalista en lo que es Bainza. Productos convencionales como estos son la línea, las duchas españolas, con salidas de tina. Tenemos las mezcladoras, agua fría, agua caliente para bol, duchas para lavatorio. Esta es una mezcladora de 8 pulgadas. Ahora, la principal característica de esta línea son los cortes tan rectos y bien definidos. Esto es lo que ya la hace llamar línea minimalista. Definitivamente. Esto podría ser que la línea exclusiva en este caso de Bainza. Es una línea minimalista como tú lo has dicho. Mira esta línea de acá. Puedes ver, observar la línea están... Línea cuadrada. Línea cuadrada, exactamente. Esto es una salida de tina, una salida de ducha española, agua fría, agua caliente y esta cuenta con salida de tina. Paola, ahora continuamos el recorrido. ¿En qué área es? Ahora nos ubicamos en la marca Trebol. Estas son sus diferentes líneas. Como puedes observar, contamos con una amplia gama de productos. Estos son modelos convencionales, ¿no? Puedes ver la ducha, las conexiones a la pared. Esta es una monobloc. Esta es una línea toscana, que es una línea exclusiva también de Trebol. Es una monobloc. Como puedes observar, es una sola conexión, pero con dos perillas. Esta es una línea también monocomando, como puedes observar. Son las duchas semi españolas, para agua fría, agua caliente. Y bueno, como puedes seguir acá observando, tenemos esta línea, que también es una línea exclusiva en lo que es Trebol. En esta línea de Trebol, tienes que adquirir el kit completo, tanto de la ducha, como por ejemplo, de los de agua, como las llaves. Estamos ahorita en la marca Ferretti. Como puedes observar acá, te voy a mostrar la gama de lo que son trampas. Estas son trampas decorativas. Estas normalmente se las recomienda el cliente utilizarlas cuando el mueble va a ser visible. La parte de abajo no va a tener una base. Entonces tú vas a poder observar la parte de abajo y tiene que tener una buena presentación. Definitivamente, como su mismo nombre lo dice, es decorativa. Y mira, acá tenemos también una amplia gama de lo que son griperías. Esta es una línea Polux de Ferretti. Es exclusiva en este caso. ¿Está recubierto con cromo? Todo esto es cromo. Bueno, ahora continuamos el recorrido con una nueva línea. ¿Cuál es el nombre de esta? La nueva línea, bueno, es una línea de Prefeaster. Es una marca de Black & Decker. Como puedes observar, tenemos, mira, también la misma línea. Son las duchas extraíbles. Es una línea también muy minimalista, muy exclusiva. Puedes ver las griferías con conexiones a la pared. Pero todo este tema de griferías te ofrece soluciones. Definitivamente. Soluciones de limpieza, soluciones para... Te facilita más la vida, ¿no? Así, ¿no? Hacia... Eso es lo que buscan principalmente. Ahora tenemos también las limitaciones en temas de precios. Ustedes, como Casinelli, ofrecen diversas opciones para las necesidades y requerimientos del cliente. Exactamente. Para que el cliente tenga esa facilidad de poder adquirir estos productos. Ahora nos encontramos en la línea de Elbex, que es una marca importada. Es una marca mexicana. Se caracteriza por ser muy ecológica. Es ahorrador. Estas son duchas semiespañolas. No cuenta con las duchas españolas, sino semiespañolas. Existen en algunos tipos de grifería, me he percatado, que levantas la llave y sale espuma con agua. Esta línea cuenta con ese chorro, que es burbujeante. No cae directo el agua, sino con forma de burbuja. Esto es un tema para ahorrar. ¿Tienes alguna otra opción, alguna otra línea que quieres usar? Definitivamente te voy a mostrar en este caso la línea exclusiva de Casinelli, que es la línea Cobra. Se puede diferenciar al resto de las demás. Este es un bronce más pesado, un bronce más exclusivo. Como puedes observar, esta línea es distinta a las demás. Mira los modelos que puedes ver acá. La gama es distinta. Tiene una amplia gama. Mira la ducha de acá, decorativa, como puedes observar. Cuenta con su ducha teléfono. Entonces este es un solo modelo. ¿Tienes la opción de ducha española y de ducha teléfono no solo? Ducha teléfono. Esta del cliente escoja. A ver, aquí tienes un espacio bien delimitado. Me parece que es el punto focal de la marca. Definitivamente. Esta es una línea, se puede decir, la línea principal de Cobra. Esta es la línea Stein Hall. Esta es de una línea exclusiva de Casinelli, porque esta es de un diseñador industrial. Puedes observar, los modelos son distintos. Son distintamente, son exclusivos. Puedes ver, no son iguales a los de los demás. Bueno, a diferencia de los demás, estos son accesorios que se venden por separado. No salen aquí completos, sino salen por separado. Ahora, Paula, todos los productos que nos has mostrado son cromados. Son cromados. ¿Esto asegura su resistencia o hay que tener algún tipo de cuidado especial? Es algo que tienen contacto con el agua todo el tiempo. Sí, definitivamente. Estos son productos ya preparados, ¿no? Como puedes ver, todos cuentan con el bronce cromado. Son bañados en cromo y definitivamente también el cuidado de nosotros depende mucho de la durabilidad de la grifería. En este caso, solo se les recomienda lavarlas con un trapo húmedo y un limpiador. Nada más. Tampoco echarles un líquido que sea mucho más fuerte porque eso daña la grifería. Bueno, Paula, muchísimas gracias por el recorrido. Hemos podido observar que realmente Casinelli tiene diversas opciones para escoger en su línea de grifería. Cuenta con una amplia gama. Bueno, lo más puedo decirles que los esperamos en Avenida Grau 1680 con el horario de atención de lunes a sábado de 9 a 8 de la noche, domingos y feriados de 9 a 1 de la tarde. Hola, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más aquí en Piedra Construye.